¿Quién va a querer hablar de la retrospectiva? Bueno, pues creo que Alejandro tiene razón. En este foro de cine mexicano, sí es muy importante que haya una retrospectiva. Porque la gente, las nuevas creaciones, no han podido, si no ven el cine mexicano de hora, no tienen ninguna oportunidad para ver cine mexicano que se hizo en la década de 70. Aquí el que hacíamos un sondeo, más o menos, en la ciudad de Buenos Aires, yo con mucho cariño, ¿sabes? Yo soy curado en respecto a mi ciudad y a las autoridades de mi ciudad. Les pedí que levantaran la mano para que me dijera quién había visto las películas que estaban dentro de la retrospectiva. Yo sigo en películas, es una por cada década y empieza a partir de la llegada del cine mexicano. Bueno, de un poco más de 100 años. Estoy de acuerdo que la gente, muy pocos han visto memorias de un mexicano. Los que publicamos al cine, pues como más o menos.